Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar 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 Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Estuvimos en la sexta jornada de forrajes conservados en Manfredi y conversamos con el ingeniero Eduardo Martelotto. Conversamos con el especialista de agricultura de precisión de Keyes y revisamos las soluciones que incorporan en sus equipos. En Ramallo, vimos un simulador de cosechadora de caña de azúcar que John Deere utiliza para el entrenamiento de operarios. Estuvimos en la sexta jornada de forrajes conservados que se llevó a cabo en las instalaciones del Inta Manfredi, en la provincia de Córdoba, evento que congregó a numerosos participantes interesados en el desafío de eficientizar la producción bovina. Allí, nos entrevistamos con el director del Centro Regional Córdoba del Inta, con quien conversamos sobre el evento y sobre los objetivos del mismo para la divulgación de tecnologías de procesos para una mayor eficiencia y sustentabilidad, además de incentivar el valor agregado en origen. Como anfitrión de esta sexta jornada de forraje conservado, nos toca hoy recibir en la provincia de Córdoba y en la Estación Experimental Manfredi, más precisamente, a una gran cantidad de público interesado en el tema del forraje conservado y de la, diríamos, para ser más amplio, de todo lo que es la producción animal en particular y en general, todo lo que es la transformación en el agregado de valor de la producción primaria que tiene el sector productivo. Yo soy el ingeniero Eduardo Martelotto, por muchos años técnico de la Experimental Manfredi, y hoy estoy como director regional del Inta Córdoba. Estas son las sextas jornadas de forrajes conservados en las cuales están demostrando parte de la actividad que tiene agendado el Inta a través de sus proyectos de trabajo y nosotros como institución debemos ser generadores de la información, debemos ser transmisores de esa información, debemos trabajar junto con los sectores productivos y en acuerdos o en red con todos los sectores de la producción industrial privada, con los sectores públicos como el Senasa, los ministerios, las universidades, las organizaciones de productores, cooperativas, porque entre todos podemos hacer aportes que se suman a esta transformación que necesitamos hacer de nuestro sector agroproductivo, agroindustrial, que está necesitada de un paso más allá de ser excelentes productores de productos primarios. Ya eso lo hemos logrado y creo que lo que nos falta ahora es conservarlo y hacerlo de manera mucho más sustentable. Pero el paso o el desafío que nos estamos realizando en estos momentos es cómo hacemos para que esa producción sea transformada en origen, genere valor y genere desarrollo en los territorios y de esa manera lograr el crecimiento de la producción y de la población y de la sociedad se haga distribuida a lo largo y a lo ancho del país, de una manera muy sustentable por cierto. Bueno, el agregado de valor en origen es toda una cadena de transformación que permite no solo transformar esa producción primaria, sino dar mano de obra, permite exportar con mayor rentabilidad y permite que los productores mejoren su situación económica. Esto no es fácil porque de ser productor primario pasar a ser industrial son cambios difíciles, por eso es muy importante el asociativismo, la integración vertical y horizontal. No todos podemos conocer de todo, entonces lo que sí tenemos que hacer es ser partícipes de un objetivo común, cada uno con su conocimiento, cada uno con su aporte y distribuir de manera proporcionada. Ese es un poco el objetivo que tiene en esta jornada, hoy en la cadena ganadera, en la cadena de conservación de los forrajes, de manejo de los efluentes. Toda esta generación de industrias del sector agroalimentario, agroindustrial y de producción primaria tiene efectos negativos porque tiene residuos, porque tiene uso de energía, que tenemos que ser cada vez más eficientes en el uso de la energía, menos contaminación y transformación de los subproductos y de los residuos para que no generen un problema más grande que el que queremos solucionar. Bueno, es una tarea complicada, pero se hace trabajando y lo que estamos mostrando en esta jornada es lo que hace el INTA todos los días, solamente que hoy se toma el tiempo para mostrarlo y presentarlo a la sociedad en su conjunto e invitar a la participación de todo aquel que se quiere sumar a la propuesta, que de alguna manera seguro que tiene un lugar para hacer un aporte. La jornada básicamente está convocando a distintos disertantes porque toda la cadena ganadera incluye la producción hipícola, la producción de aves, la producción de cerdo, la producción de bovino, la producción de ovinos, de caprinos, implica las técnicas de conservación de forraje, implica las técnicas de cosecha de forraje, implica todo el tema inocuidad, porque con toda esta conservación del forraje tenemos muchos problemas de desarrollo de micotoxinas, los cuales hay que tener mucho cuidado, no solo porque a veces se pierde la calidad del forraje para alimentar y no se ganan los kilos que se pretende, sino porque tenemos desarrollo de problemas de enfermedades o de micotoxinas que nos pueden traer problemas internos para la salud de nuestra población y problemas externos por las barreras sanitarias que no nos permitan exportar. O sea que se han dividido los salones en distintas temáticas que hacen al conjunto de la cadena. Uno netamente productiva, otra que tiene que ver con todo esto de la inocuidad y de todo esto de la calidad de los productos, y otro con todo lo que tiene que ver con la transformación. Y a eso le agregamos todo lo que es el uso de los residuos. Con un elemento más que presentamos este año que para nosotros es clave, que es un proceso de organización. Para poder llegar a estos objetivos hay que organizarse como productores. Bueno, uno de los elementos de las herramientas que el INTA ha diseñado junto con el Ministerio de Agricultura de la Nación para colaborar en esto es el Cambio Rural 2, que está acá presente, un stand muy importante. Mañana vamos a tener un espacio de comunicación con las autoridades nacionales sobre Cambio Rural 2 porque es una oportunidad de juntar a los productores con objetivos comunes para trabajar, capacitarse y manejar una estrategia que es mucho más fácil hacerla en forma asociativa que en forma individual. Por eso también el proceso de asociativismo lo vemos como una clave en el éxito de toda esta transformación que estamos buscando. Gestión de precisión Capacización con software libre Procesamiento de información Delimitación de ambientes Asesoramiento en procesos de trabajo Gestión de precisión Agricultura de precisión De punta a punta www.gestiondeprecision.com.ar En solo unos instantes En solo unos instantes nos volvemos a encontrar Para continuar compartiendo Campo de precisión Campo de precisión Campo de precisión Campo de precisión onomy